Armas y Militaria Es 100% igual, pero si es absolutamente compatible Lo podemos encontrar como Colt New Police Es exactamente igual, o sea, va a funcionar igual Es la copia trucha, digamos, que le hizo Colt al 38 Smith & Wesson Solamente para no darles el gusto de usar el nombre Smith & Wesson Esa fue la razón, fue un tema comercial Pero el calibre es exactamente igual, misma presión, es todo igual Bueno, acá lo tenemos, 38 Smith & Wesson, pueden ver Acá al lado hay un 38 Special, para que vean las diferencias Y al lado hay un 357 Magnum Como podemos ver, el 357 Magnum es el de mayor longitud Y el 38 Smith & Wesson, o 38 corto, por eso se lo conoce así Es el de lejos menor longitud Vamos a ver un poquito de la historia y prestaciones del calibre Es un calibre muy antiguo, es del año 1877 Como se imaginarán, nace en los Estados Unidos de América De hecho, de la casa Smith & Wesson Tuvo una historia bastante interesante Incluso durante la Segunda Guerra Los ingleses lo utilizaron en sus revólveres Webley A ver, funcionaron Bueno, el tiro para adelante iba Pero comparen esto con un 45 ACP de una 1911 de los soldados norteamericanos O un tiro de 9x19 salido de una Walter P38 de un soldado alemán O un 7x62 Tokarev salido de una Tokarev rusa La realidad es que el 38 corto no tiene absolutamente nada que ofrecer Por lo menos que sea medianamente comparable Pero bueno, la realidad es que se usó como arma de segunda línea Y por allí anduvo Este calibre fue originalmente diseñado o pensado para ser usado con pólvora negra Pero bueno, obviamente, inmediatamente después con la aparición de la Que se hace popular la pólvora nitrocelulosa moderna Cambia a pólvora sin humo Vamos a hablar un poquito de las prestaciones del calibre Y vamos a explicar las complicaciones que tiene El diámetro de la punta no es compatible con la del 38 Special Con la del 38 Colt ni con la del 357 Magnum Por cuanto, estos son 357, .357 de diámetro Y la punta del 38 corto, 38 Smith & Wesson, es de .360 O sea, tiene un mayor diámetro Eso hace que no se puedan intercambiar Por lo menos que no sea conveniente hacerlo Por otro lado, un gran problema son las vainas Muchos estarán pensando, bueno, recorto la vaina de 38 O una de 357 y ya está Bueno, no, no se puede Porque las cotas de la vaina son diferentes O sea, las vainas no son compatibles Entonces no es cuestión de recortar una vaina de 38 Special Y adaptarla al 38 corto, no se puede Requiere, por lo tanto, sus propias vainas Esto complica bastante la recarga Porque ya tenemos que requiere una punta especial Y vainas específicas Vamos a hablar un poco de sus tolerancias Bueno, su rango de peso de puntas Va entre los 110 a 158 Grimes La presión máxima de trabajo es bastante baja Unas 12.000 PSI Es la presión máxima de trabajo Un tiro clásico, estándar, de 38 corto Sería para una punta de 145 Grimes Que es un tiro normal Unos 685 pies por segundo Quiere decir unos 210 metros por segundo Que nos da una energía de unos 150 libras-pie Bueno, como habrán visto Sus guarismos distan bastante De ser una cosa demasiado contundente Para definirlo de alguna manera Bueno, sigamos dando datos Usa un fulminante de tipo Small Pistol El paso de estría típico es bastante largo De 1 en 18 Como dije, un tiro clásico de 145 Grimes Son 685 FPS O 210 metros por segundo A modo de comparación Que si bien siempre son odiosas En estos casos no están de más Un tiro estándar de 38 Special De 158 Grimes Sale a 800 pies por segundo Que son unos 243 metros por segundo Y un tiro de 9 por 19 De 147 Grimes Sale a 310 metros por segundo O sea que Comparémoslo con un tiro de 9 De 147 Grimes Que es un peso equivalente Dos Grimes de diferencia Uno sale a 310 metros por segundo Y el otro sale a 210 metros por segundo Hay mucha diferencia Bueno, les voy a dar un dato Para que tengan presente Si alguno lo quiere hacer Tiene el calibre Ojo Solamente en armas de excelente calidad Lo pueden hacer Esta receta que les voy a dar Porque es una carga máxima Que le pueden sacar Todo el jugo al calibre Solamente revólveres De buena calidad Y tambor de apertura lateral No lo hagan en revólveres de quebrar Para una punta de 147 Grimes De plomo 2,9 Grimes De Accurrimes Número 2 Y van a sacar un tiro A unos 760 Pies por segundo Que son más o menos Unos 200 libras-pie Y con esto Se van al límite Prácticamente 11.000 Más de 11.000 PSI Así que No se puede enroscar Más que eso Bueno Este es un Review Sobre el 38 Smith & Wesson Corto Un calibre Medio olvidado Hay muchas armas Más en la Argentina De este calibre Que está dando vueltas por ahí Nadie lo usa para tirar Prácticamente nadie lo recarga Pero me pareció Interesante Recordarlo Porque es uno más Y en su momento Fue sumamente popular Si les gustó el video Denen un like Suscríbanse al canal Y nos vemos En la próxima ¡Gracias!